Presenta Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez informe de actividades ante la 63ª Legislatura del Congreso del Estado, en donde aseguró buscar conformar una institución eficiente para la ciudadanía en materia de sistema de justicia penal acusatorio. A poco más de seis meses al frente de la Fiscalía, dijo se han resuelto casi 17.000 averiguaciones previas rezagadas por la Administración pasada, 120 audiencias de debates realizadas y 103 sentencias condenatorias obtenidas. En materia de combate a la corrupción, señaló, la Fiscalía actualmente mantiene 1.595 averiguaciones previas y 1.098 carpetas de investigación más, de las cuales, dijo 2.348, son por abuso de autoridad, 64 por casos de peculado, 31 por extorsiones, 15 más por enriquecimiento ilícito. En el área de visitaduría general, señaló, han sido iniciadas 308 procedimientos administrativos, 137 en contra de ministerios públicos, 86 contra agentes estatales de investigaciones, 25 contra peritos y 59 contra otros funcionarios. Mientras que hasta la fecha han sido sentenciados 39 funcionarios, 6 MPs, 11 peritos y 22 de la AEI. En los últimos eventos, esto no son palabras, en los últimos eventos creo que lo hemos demostrado. Dice mi discurso, lo repito, hemos capturado, no nada más a funcionarios públicos, hemos capturado a las personas que con más gravedad han lesionado a la sociedad oaxaqueña, a nuestros niños y niñas, porque hay que voltear contra quien se ejercita la acción penal y quien se aprende cuando se trata de estos casos, aunque no sean mediáticos. Porque hemos capturado a importantes líderes sociales que condicionaban el desarrollo del Estado y porque hemos procesado y hasta sentenciado a las personas que, como secuestradores, hemos detenido a 44, como secuestradores condicionan y perjudican gravemente nuestra integridad y el desarrollo de nuestras familias. Vasconcelos Méndez finalizó diciéndole a los diputados de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado que tengan la seguridad que, como autoridad en materia de justicia acusatoria, no le fallarán a la ciudadanía de la entidad oaxaqueña. Sin embargo, recalcó, es importante incrementar el presupuesto para el Instituto Autónomo. Estoy muy consciente que por unanimidad se me brindó la confianza hace seis meses o un poco más de seis meses. Y tengan la seguridad ustedes, señores diputados, como representantes populares. Y tenga la seguridad el pueblo de Oaxaca, como que no les vamos a fallar en la fiscalía. Habrá mucho trabajo realizado con eficiencia y, sobre todo, con mucha mestía. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.